Hola a todos sean bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World Again y estoy aquí porque acaban de sacar un nuevo dinosaurio híbrido muy interesante, no sé si se acuerdan que en el anterior vídeo yo dije que ahora que el odio puede crear híbridos entre dinosaurios y peces entonces quizás en el futuro puedan crear híbridos entre dinosaurios y cenozoicos, bueno pues ya lo acaban de hacer y es este que está aquí que se llama Glickronax, es una fusión entre el Ecliptodon y el Glickronax, entonces me encanta y ya yo lo creé ahorita así que lo voy a subir al nivel 40 para ver cómo se ve y lo puse creo que aquí en la otra isla, aquí está este que está aquí y vean no es un dinosaurio con caparazón y creo yo creo recordar yo que dije específicamente se pueden imaginar cómo sería un dinosaurio con caparazón de tortugas, bueno pues aquí está o sea en el blanco le di, bueno no es un caparazón de tortugas como tal más bien sería de armadillo, pero oye se parece bastante a una tortuga, pero bueno y aquí ya tengo todos estos listos y están preparados para que ya los fusionen porque quiero verlos al máximo nivel y como pueden ver el fondo de este dino que es súper morado aparte de que los bordes son de color dorado entonces va a ser una criatura muy fuerte, pero bueno vamos a ver qué tal y aquí por cierto ya les voy a decir si estos intentos cuando se tarden bastante lo voy a cortar y voy a pasar directamente a cuando ya la barrita se llene por completo para así no perder tanto el tiempo así que bueno si esto me sale a la primera no lo corto pero si empieza a hacer esto lo corto entonces desde ya les digo bueno aquí no creo que vaya a ser un corte quizá más adelante pero bueno y aquí lo tenemos, me pareció ver que le salieron unas franjas moradas en la cara a ver aquí, ah no le salió dentro del cuerpo le salió una franja moradita y me encanta ese color ok vamos a subirle de nivel a ver 3400 creo que va a tener mucha vida si por ser un dinosaurio con armadura o algo así ok esta salió la primera así que no hace falta que la corte pero ya les digo si bien que hago un corte es porque la barrita esa tardó bastante ok ya tenemos los dos aquí voy a darle con esto y ya los consigo el nivel 20 bien perfecto la primera creo que el juego no quiere que corte esta parte verdad ok faltarían estos dos y es bastante caro eh creo que vale más que la lognomius si mal no recuerdo ok esto ya está listo está saliendo bastante rápido vamos a subir estos al 20 y a ver que más le sale yo quiero ver ese caparazón a nivel 40 ok ahora se puso un poco más morado en toda la cara en serio se va a volver morado ok eso no lo habrán visto porque si se tardó un poquito así que bueno aquí ya lo tenemos a nivel 20-30 por decirlo así y vamos con este este también se tardó un poquito ok ya tiene 4000 de vida me gusta el color que está agarrando ese morado me encanta el morado es uno de los colores que más me gusta siempre y cuando uno se vuelva tan chillón si se queda moradito así como que muy pasivo me va a encantar ok ya llegó el momento de la verdad wow se puso morado vean eso le salieron también pullas en a unos pinchos en la cabeza uy a la primera buenísimo ya quiero ver ya quiero verlo ah me encanta no puedo creerlo ay es preciosísimo me encanta me encanta me encanta el color así moradito y azulito y el caparazón con las pullas así me encanta excelente diseño de los mejores que he visto wow 7400 y 2300 tiene muchísima vida ven ese fondo morado nunca miente me encanta el diseño me enamoré de este dinosaurio es precioso es buenísimo el color me encanta vamos a ver que dice aquí ok el glicronax es un gran cazador nocturno gracias a sus colores oscuros el glicronax comparte la agresividad del glicronax con el rey sangriento así porque el glicronax significa rey sangriento creo yo la armadura del glicronax le ayuda a competir por las presas si con ese camparazón se suele ver al glicronax embistiendo su presa o también usando sus garras ah bueno la descripción no dice muchas cosas de él pero pero es que el dinosaurio está muy bueno me encanta hay yo quiero uno de estos en el yurashibur alive y que sea un único está precioso me encanta el color es como si tuviera si estas escamas que le salen en la pierna fueran de color azul serían como diamantes no sé precioso me encanta el color se volvió uno de mis dinos favoritos algún día voy a hacer una lista de mis 10 dinos favoritos aunque creo que son son más de 10 pero bueno vamos a probarlo en batalla a ver aquí creo que lo voy a poner de último ah bueno también hay un torneo aquí para ganarse al glicronax pero como yo lo tengo no hace falta aquí seguramente va a estar hasta arriba uff el primerito le ganó al indoractor bueno es que lindo el reactor no lo tengo al nivel 40 si estuviera al nivel 40 ya se gana todos los dinos entonces wow tengo demasiados carnívoros no sé si lo he dicho antes pero hace falta más anfibios y más voladores también a ver cual puedo poner vamos a poner este y estos dos para avaliar a ver que nos sale me imagino yo que nos va a salir dos de estos al nivel 40 o algo así ah pues no bueno tuve suerte por lo menos al principio no tengo desventaja me encanta ese dinos vale muy muy bonito le pongo un 10 de 10 bueno voy a empezar a cargar wow el priotodon tiene 6.000 está casi al nivel 40 no me había fijado tengo que tener cuidado ok no me ataca por suerte de hecho podría dejar que me lo mate para que el siguiente tenga ventaja con el ostafricasaurus creo que se llamaba y voy a seguir cargando si he llegado al máximo y ahí lo voy a atacar ok me atacó con todo creo yo si verdad si voy a aprovechar eso entonces lo malo es que no tengo mucho ataque así que voy a gastar bastantes puntos no sé si con ah bueno si puedo con 3 que bueno entonces esto lo voy a cargar y es que voy a tener ventaja al siguiente dinos y aprovecho tal vez pueda cargar al máximo para el ataque del Glickronax seguramente me lo vaya a cambiar yo creo que sí porque así va a tener ventaja él con el mío al final pero aquí voy a aprovechar y lo voy a matar de una vez ahí me atacó con todo bueno mejor para mí con 3 lo mato y me quedo ya los 4 para para el último buenísimo me encanta este dinos bueno el Glickronax que todavía no le he sacado pero es que me encantaron esos colores son de mis colores favoritos entre el negro y el azul también a ver qué va a hacer no no me ataca voy a arriesgarme y voy a cambiar de dinero y le voy a atacar con todo porque sí qué precioso me encanta que ataque con todo perfecto perfecto buenísimo salió ahí yo creo que voy a crearme otro porque voy a tener dos no sé me gustó muchísimo pocos dinosaurios me gustan así pero este me encantó debe ser más por el color vamos a hacer otra batalla aquí rápidamente y luego voy a tener que reponer la comida y a ver creo que también me hace falta crear al al Glickronax de nuevo porque se me gastó con este híbrido a ver a quién uso es que no quiero quería usar al Alognomius pero sería sería como poner dos carnívoros no sé a quién puedo poner de primero vamos a ver si puedo poner uno que tenga bastante vida no se me ocurre a quién ah bueno vamos a poner al canguro que nunca lo uso ya me estaba olvidando que estaba ese bicho aquí este y este dos días vean que tiene el Alognomius tiene 2400 pero tiene menos vida a ver qué me sale bueno más o menos lo mismo tengo que matar a ese a ese anfibio para que no tenga desventaja yo lo malo es que creo que me va a atacar si yo creo que me va a atacar porque ah bueno no me atacó creo que voy a defenderme una vez y voy a cargar porque es que de dos golpes me puede matar bueno igual me va a igual me va a atacar con los dos no ok creo que voy a seguir cargando o sea lo que necesito hacer ahorita es quitarle ese anfibio con el Proctodon o que se gaste todo y así tenga oportunidad con el otro ok si porque si no va a ser peor va a tener una buena ventaja yo creo que de cuatro lo tengo que matar uy casi por poquito menos mal quedó justito ok ahora sí ahí a mí bueno yo iba a elegir al al Giltronas de primero y se me pasó me distraje con eso a ver qué es lo que va a hacer bueno no sé nada lo voy a atacar con cuatro y me va a cargar tres sí porque él se ya sabía que él se había guardado eso vamos a ver qué tal a ver no creo que sea tan tonto para atacarme con todo creo que me va a atacar con cuatro o con cinco ok ok no sabe qué hacer casi se le va el tiempo creo que nunca se le ha ido el tiempo en una batalla a mí algunas veces se me va pero a mi oponente creo que nunca se le ha ido no que yo recuerde ok vamos a atacarlo con todo bien nada mal me encanta este dinosaurio y es un dinosaurio con caparazón es que yo había dicho me recuerdo que yo había dicho que que a lo mejor podían combinar una tortuga con un dinosaurio y que tuviera caparazón y esto es casi casi lo mismo a ver me pregunto qué criaturas más van a sacar seguramente ahora sí se van a poner locos con con los híbridos entre dinosaurios y cenozoico y peces a ver si puedo predecir lo siguiente que van a sacar que a lo mejor podría ser un híbrido entre un cenozoico y un pez se imaginan eso que creo que va a ser muy posible un cenozoico y con una una criatura acuática yo creo que es muy posible pero bueno me encantó el dino no sé cuántas veces lo he repetido pero es que es verdad es precioso el color, el diseño, todo les quedó muy bien algún día voy a aprender a hacer dinos así pero bueno, yo creo que voy a dejar hasta aquí el video así que gracias por verlo les mando un abrazo enorme cuídense, saludos y hasta la próxima